Invaliendo tu vecina con unción Bendición de lo alto, pero el reglito no, no No vamos a parar Vamos a comenzar la actitud, aquí no hay revolución Un, dos, tres, en el nombre de Jesús Pura bendición, aquí no hay vacilón Esto es verdadero flow, auténtico Oh, oh, que bendice el planeta Oh, oh, que te canta buenas nuevas Oh, oh, este es lo que es vivir Esto es para Cristo, esto es para ti Venta del flow, préstame atención Me busco en Jesucristo de camino a mi misión Paso mi vergüenza, te lo voy a explicar Tu vida a Jesucristo le tienes que entregar Ya en tu brazo, que vas a satisfacer Bendito en tarima, amas papapá Ya tú verás, de qué vas a triunfar Bendito en tarima, amas papapá Esta es la actitud, aquí no hay revolución Un, dos, tres, en el nombre de Jesús Pura bendición, aquí no hay vacilón Esto es verdadero flow, auténtico Oh, oh, que bendice el planeta Oh, oh, que te canta buenas nuevas Oh, oh, esto es lo que es vivir Esto es para Cristo, esto es para ti Paso el nombre tú, verdadera Antibus, saliendo de tineras Caminando hacia la luz Camando bendición, aquí no hay limitación Tu letra sigue su perfecta combinación Dale, no dudes más Únete al combo ya Bendice el planeta, déjate de chamatar Demuestra tu actitud, dale gloria a Jesús Demuestra lo que tienes, auténtica actitud Flow auténtico Que bendice tu vida No cantamos pa'l momento, no cantamos pa'l allá La misión número uno, ganarás más papá Esta es la actitud, aquí no hay revolución Un, dos, tres, en el nombre de Jesús Dura bendición, aquí no hay vacío Esto es verdadero flow, auténtico Oh, oh, que bendice el planeta Oh, oh, que te canta buenas nuevas Oh, oh, esto es lo que es vivir Esto es para Cristo, esto es para ti Verdadero flow Aquí, no perdemos el tiempo hablando con Sabana Aquí nos dedicamos cien por ciento A bendecir el planeta Una más pa' los auténticos De parte de Logic Beat Desde Light Record Donde se cruza música con calidad celestial Logic Beat la auténtica El auténtico del beat La verdadera maquinaria Aquí nos fronteamos Aquí bendecimos pa'l 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 Gracias.